El peligro del robo de combustible quedó más que expuesto este día, ya que además de la explosión de un ducto de petróleos mexicanos BMX por una toma clandestina, reportaron un incendio por la misma razón en Querétaro. Este segundo siniestro ocurrió en la localidad de Paso de Mata, en San Juan del Río. Hasta el momento no se reportan heridos o pérdidas humanas, personal de emergencia se encarga de sofocar el fuego. Medios locales señalaron que las llamas se alcanzan a ver a unos 10 kilómetros de la zona oriente de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que para controlar el incendio acudió personal de protección civil, bomberos y voluntarios. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal Esta tragedia es menor en comparación con la ocurrida en Hidalgo, pues de acuerdo con los primeros reportes, la explosión provocó la muerte de al menos 20 personas y dejó a más de 60 heridos. El siniestro ocurrió por una fuga en una toma clandestina en el ducto Tux Pantula de Pemex. La gente acudió al lugar para llevarse el combustible que se escapaba, sin embargo, no midió los riesgos. En este caso, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y Pemex informó que activó el Plan Grupo de Respuesta y Atención para Manejo de Emergencias, GRAME, y desplegó 11 ambulancias, 13 médicos de urgencias y 2 especialistas, así como personal especializado en contraincendios. Fuentes, la neta noticias, el universal y el imparcial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.